El Papa Francisco recibió en audiencia a Andri Nerina Rayoelina, presidente de la Alta Autoridad de la Transición de la República de Madagascar. Durante los coloquios se habló sobre las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y la República de Madagascar y se recordó en particular el esfuerzo que ese país está cumpliendo en la búsqueda de la estabilidad y de la democracia, de un mayor desarrollo económico y en la reconstrucción de las relaciones internacionales. Se subrayó la importante contribución de la Iglesia Católica local en el apoyo al diálogo nacional y su indispensable y capilar compromiso en los sectores de la sanidad y de la educación.